A pesar de los grandes beneficios que brindan los murciélagos para la conservación de los diferentes ecosistemas donde viven, nunca tuvieron buena fama. El miedo a la oscuridad, el aspecto tan particular que su evolución les ha dado y el desconocimiento sobre su importancia, acrecentaron los temores de la gente. Los murciélagos constituyen un grupo de mamíferos especialmente llamativo. Son animales temidos. Su actividad nocturna ha despertado numerosas leyendas y mitos populares. Hay creencias, por ejemplo, que los murciélagos curan los males de cabeza, que se dice, entre esos, por ejemplo, epilepsias. La gente los busca mucho. En los mercados se encuentran murciélagos vivos y muertos que son vendidos a la gente y que estos son utilizados en diferentes formas. Esta también puede ser una amenaza debido a la cantidad de murciélagos que se extraen de sus hábitats. Las supersticiones han influido desde siempre en la actitud de los seres humanos frente a la presencia de estos animales. En los pueblos amazónicos representan la fertilidad y son considerados benéficos. Pero en las regiones andinas, la tradición local fusionada con leyendas relaciona especialmente a los murciélagos con la hechicería. La persecución de murciélagos, sin distinción de especies, es muy frecuente también por la creencia de que su sangre puede curar enfermedades como la epilepsia o porque se cree que puede causar perjuicio a los agricultores y ganaderos. Es una proteína, un alimento muy importante, más que todo para la cabeza, el murciélago. Más que todo los callavos se utilizan en forma de caldo y en forma de sopa, se cocina, más que todo la cabeza, la cabeza y el cuerpo también, que sirve como alimento para la cabeza y para los ojos también, para hablar bien también decían los callavos. O sea que es un alimento muy importante. La realidad es muy diferente. La mayoría de las especies cumplen una función beneficiosa para la conservación del medio ambiente. Muy pocos murciélagos pueden causar algún perjuicio. La crianza de aves de corral y la introducción masiva de ganado en algunas regiones ha provocado un incremento en las poblaciones del murciélago vampiro, que se alimenta de sangre. Solo bajo estas circunstancias, el vampiro común podría afectar a los seres humanos, pero estos son casos aislados y poco frecuentes. Hay una especie de murciélago, que es el desmodus rotundus, el que ocasiona los brotes de rabia bovina en el país. En Bolivia y en otros países como El Salvador, por ejemplo, o República Dominicana, es que la rabia todavía sigue siendo un problema no controlado totalmente. Los temores que persisten en la gente han ocasionado la matanza masiva de murciélagos o la destrucción de los lugares donde viven, causando un potencial desequilibrio en la naturaleza por la disminución de murciélagos benéficos. En Bolivia, la deforestación anual es de 350.000 hectáreas. Esta intervención ha modificado el medio ambiente de los murciélagos e incluso está produciendo que muchas especies desaparezcan y con ello los beneficios que brindan a la naturaleza y a los seres humanos. La principal amenaza para la permanencia de los murciélagos es la pérdida de su hábitat por la destrucción de sus refugios y de los bosques donde viven. Las amenazas aumentan debido a la mayor presencia de la gente en áreas naturales. Los asentamientos traen consigo contaminación, uso de pesticidas y fertilizantes químicos que se acumulan en los organismos vivos, reduciendo la capacidad reproductiva de los murciélagos y de otros animales. Y se estima ahora que hay alrededor de 12 especies que están en algún grado de amenaza. De esas 12, 6 se encuentran fuertemente amenazadas. Una está en categoría de en peligro de extinción. Se conoce que en Bolivia, 7 especies de murciélagos están bajo algún grado de vulnerabilidad, principalmente en las regiones boscosas de las tierras bajas.